Pero esto es el imperio, y trae el perro guardero, y trae el perro guardero, que oiga el pueblo palestino, que oiga el pueblo palestino, no hay pueblo elegido para hacer genocidio, no hay pueblo elegido, desde el río hasta el mar, desde el río hasta el mar, el imperio no podrá, por nuestra solidaridad, el imperio no podrá, el imperio no podrá, puerto rico y palestina, mucho por la vida, puerto rico y palestina, puerto rico y palestina, dinero al desplazamiento, a la muerte y el tormento, dinero al desplazamiento, dinero al desplazamiento, viva el pueblo palestino, libre de sus asesinos, viva el pueblo palestino, viva el pueblo palestino, Palestina va a vencer, accionista de Israel, Palestina va a vencer, hoy el mundo unido grita, contra el abuso israelita, hoy el mundo unido grita, hoy el mundo unido grita, nazis mataron judíos, israel a palestinos, nazis mataron judíos, nazis mataron judíos, y hasta en los cuerpos inertes, Israel les dio la muerte, y hasta en los cuerpos inertes, y hasta en los cuerpos inertes, desde el fuego es el reclamo, para nuestro pueblo hermanos, desde el fuego es el reclamo, para nuestro pueblo hermanos, asesino de la vida, detallado, genocida, asesino de la vida, asesino de la vida, asesino de la vida, Israel asesinando, palestinos masacrando, Israel asesinando, Israel asesinando, es un crimen de verdad, contra la humanidad, es un crimen de verdad, contra la humanidad, es un crimen de verdad, Gaza resiste, Palestina existe, Gaza resiste, Gaza resiste, Gaza resiste, Israel asesinando, por causa de llanto y dolor, Israel abusador, Israel abusador, Palestina es la nación, bombardeada por Sion, Palestina es la nación, bombardeada por Sion, Palestina es la nación, bombardeada por Sion, grita el pueblo palestino, abajo los asesinos, grita el pueblo palestino, grita el pueblo palestino, asesina es la nación, una, otra y otra vez, asesina es la nación, asesina es la nación, asesina es la nación, Israel sin compasión, asesina es la nación, este niño que murió, Israel lo asesinó, este niño que murió, Israel lo asesinó, este niño que murió, Israel lo asesinó, existir tiene derecho, Palestina es un derecho, existir tiene derecho, Palestina es un derecho, a existir tiene derecho, y a ser los cuerpos inertes, Israel les dio la muerte, y a ser los cuerpos inertes, Israel les dio la muerte, periodo desde el río hasta el mar, desde el río hasta el mar, desde el río hasta el mar, que se vaya, el consulado, que se vaya, 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 ¡Amerán de turismo y fl slacken por nuestra vida! ¡Necesitamos todos preparados a свое Nicolas! ¡Puerto rico y palestina! ¡V Venusza, Whoa, ¡Viva el pueblo palestino! ¡Viva el pueblo palestina! ¡Viva el pueblo palestino! ¡Viva el pueblo palestino! ¡Viva! ¡Palestina vencerá! ¡Es un hecho ya verás! ¡Israel es asesino del pueblo palestino! ¡Israel es asesino del pueblo palestino! ¡Israel quiere implantar terrorismo imperial! ¡Israel quiere implantar terrorismo imperial! ¡Israel es asesino del pueblo palestino! ¡Israel es asesino del pueblo palestino! ¡Israel viola la ley! ¡Y lo apoya a USA! ¡Israel es asesino del pueblo palestino! 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 Causa muertes a Granel. Causa muertes a Granel. Palestina asesinada. Palestina asesinada. Palestina asesinada. Palestina asesinada. Peristar en invita. El Estado enividad. El mundo tiempo... La sangre en deh y de arena. Cuando el bombardeo suena, cuando el bombardeo suena, la sangre cubre la arena, cuando el bombardeo suena, Israel llena el desierto con más de 30.000 palestinos muertos. Es un crimen de verdad, la destrucción de un hogar, Israel abusador, causa de ella soy dolor, Israel abusador, causa de ella soy dolor, Israel abusador, Grita al pueblo palestino, abra los asesinos. Palestina es la nación, palestina es la nación, palestina es la nación. Palestina es la nación, palestina es la nación, palestina es la nación. La nación, palestina es la nación, palestina es la nación, palestina es la nación. OK. Por mi ex salvación, palestina es la nación, palestina es la nación. El imperio no se negaba, y el imperio no apoyaba, y el imperio no apoyaba. Asistir tiene derecho, Valentina Jesucristo. Israel siempre al terror, siempre al llanto y al dolor. Israel siempre al terror, siempre al llanto y al dolor. Israel siempre al terror, siempre al llanto y al dolor. Valentina va a vencer, accionista de Israel. Acionista de Israel, Valentina va a vencer. Hoy el mundo judo grita, contra el abuso israelita. Hoy el mundo judo grita. Israel es fascista, un Estado terrorista. Israel es fascista, un Estado terrorista. Israel es fascista. El pueblo de Argentina, el pueblo de Argentina. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los terroristas? Terrorismo Estado, jamás ser olvidado Terrorismo Estado, jamás ser olvidado Contra el odio y el racismo Contra el odio y el racismo, contra el perro y el racismo, contra el perro y el perro. Contra el odio y el racismo, contra el perro. Contra el odio y el racismo, contra el perro. Contra el odio y el racismo, contra el perro. Contra el odio y el racismo, contra el perro. They've been rallying like this every Tuesday, since October. I was here a week ago, and I'll be here next week. I understand the consulate of Israel is in one of these buildings, under this one. It's like a nice building. No one's done anything nasty to it. No one's stuffed anyone. No one's done anything. No one's done anything. It's like a nice building. No one's done anything. It's like a nice building. 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 I don't know if the cops were down. You can't drive there, no. I'm sorry, that's bad stuff. I'm sorry, that's bad stuff. I love the cops. I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, that's bad stuff. I don't know if they have answers and they're not. I'm sorry, I'm sorry, that's bad stuff. I love the cops here. I love my cops here. La ciudad de San Juan la avenida de la costa de la ondra es muy bien todos los plazos todos los plazos de palestina se ve algo así en Israel y todo y todo de las espaldas los froncos las poxtel de las espaldas I don't know if they have foxtail palm trees. I can't tell. They look like foxtails. It's another one. It's gorgeous. It's gorgeous. It's gorgeous. I'm running out of battery, so I'm going to. And this is March 12th, 2024. We're at the corner of Bolivia Street. We're just down the street from the train station. This is Susana J. Dodgson recording. Activist caring about human rights. Beautiful boy.